De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Bueno, ya, 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 ya vamos llegando a fin de mes Estamos mejor, nuestro corazoncito ha estado preparado Hemos sacado todas esas mochilas y se las hemos presentado ahí al Señor En la pie de la cruz Cosa que cuando Él venga y dé el amor entero por ti Tú ya le has puesto a sus pies Le has puesto en su mochila Toda la mochila nuestra Cosa que Él cuando dé la vida El Padre la reciba y resucitamos con Él Pero ese es un proceso que tenemos que tener, hermano, hermano querido No nos desanimemos si hemos hecho propósitos Hemos pedido al Señor que me ayude Y un ratito lo hago y después chau De nuevo me viene el margine, de nuevo me viene la impaciencia De nuevo estoy pelando que me cuesta tanta lengüita Por ahí veamos a Santiago Cuando tengas tiempo, busca Santiago Como nos habla del poder de esta sin hueso que nos ayudará mucho Bueno, y conversamos la otra vez Que tenemos que ver este tiempo también el perdón Hay muchos trabajos sobre el perdón Hay muchas maneras que tenemos Y que nos han dicho y nos explican cómo perdonar Aquí vamos a ver hoy día cuatro pasos muy simplecitos Que pueden estar también unidos a todo lo que tú sabes Ya es recordarnos Pero antes vamos a irnos al Antiguo Testamento Y le decimos Señor, danos esa luz Esa sabiduría tuya Para que tu palabra sea vida en mí Para que tu palabra realmente me transforme Y yo pueda seguir ayudando a transformar la vida de los demás ¿Con qué? Con esta tu palabra, Señor Amén Bueno, y nos vamos a Jeremia ¿Ya? No, los profetas del Antiguo Testamento Y vamos a ver qué nos dice Y dice Lo único que les ordené fue esto Si obedecen mi voz Yo seré su Dios Y ustedes serán mi pueblo Sigan fielmente el camino que les he mandado Para que sean felices Palabra de Dios Esto dice, Jeremia nos dice a ti y a mí hoy día El profeta ¿Ya? Que Dios dice Lo único que les ordeno es que escuchen mi voz Para que sean felices Sigan el camino de mis mandamientos Simple Hermano, hermano querido Los mandamientos son mandamientos de amor Que amemos a los demás Que ayudemos Que no mintamos Y esos son los mandamientos No como decían por ahí Los mandamientos son puros No, no, no ¿Para qué le vamos a hacer caso? Puro no No Es puro sí Porque es puro amor Y Jesús vino Vino Y dijo No a abolir los diez mandamientos Que le dio Dios a Moisés Sino que los vengo a llenar de amor Los vengo a resumir en dos ¿Se acuerda cuáles son? Amar a Dios Sobre todas las cosas Que no se nos olvide Porque hoy día sí se nos ha olvidado Amamos el dinero El placer La droga La violencia La amamos más que a Dios Y Jesús dijo Lo resumo Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Como yo les he amado Eso es los mandamientos Amor Amar al prójimo Como te ama a ti ¿Tú quieres que te mientan? No ¿Tú quieres que te roben? No ¿Tú quieres que te engañen? No Te fijas Y así es Entonces eso es lo que nos va dando el Señor Y como les decía en esta hijita Pasos Cuatro pasos que Jesús te da para perdonar Cuatro pasos Primer paso Ama a tus enemigos Segundo paso Haz el bien a los que te odian Vamos a ver hoy día estos dos pasos Mañana Vemos los otros dos Ama a tus enemigos Hablamos Resciende el amor Amar a los enemigos No es hoy Abrazarlos Sino que Sencillamente Haberlo perdonado Amarlo Y cuando él te necesita Hermana, hermano querido Tú anda Tú ayúdalo No Yo con todo lo que me ha hecho Que ahí está Lo merece Que se friegue No Anda tú a ayudar Y Haz el bien a los que te odian Haz el bien a los que te odian Haz el bien a los que estamos hablando Van unidos los dos pasos ¿Ya? Hay gente que uno dice Yo no le he dicho nada Y mira cómo me trata Mira con sus ojos En vez de darme amor Me odian Y sabes lo que puede ser No es que te odie a ti Sino que está odiando Está recordando A alguien que tú le pareces Que tú le recuerdas Que le hizo daño Por eso él O ella Actúa así contigo Así que Pidámosle al Señor Hoy día Que nos ayude A dar estos dos primeros pasos Para poder perdonar Amar a los enemigos Y hacer el bien A los que nos odian Amar a los que nos odian Y hacer el bien Amén. 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 Amén.